¡Hola! Bienvenidos a esta nueva clase de teoría contable. El tema que vamos a ver son las escuelas clásicas. La primera es la teoría contista, la primera escuela de interés del pensamiento contable tras Lucas Pasiolis, en la llamada contista, quien su precursor fue René de Laporte. La escuela contista no pretende sino explicar y justificar las reglas que rigen los movimientos de las cuentas por esto. De Laporte acuña al principio de la personalidad moral de la empresa. La segunda es la teoría del propietario. ¿Qué dice esta teoría? Que la empresa cualquiera que sea su naturaleza y cualquiera que sea su forma jurídica ha de ser considerada como un ente con personalidad definitiva y del propietario de aquella. También dice que desde el momento en que se admite que la empresa tiene personalidad propia, ha de admitirse también que posee un patrimonio. De ellos resulta que el patrimonio de la empresa está formado por un activo a su favor y un pasivo en su contra. La tercera escuela sería la escuela Lombarda. Ella dice en general que toma como punto de partida la consideración de que su objetivo es de control de la empresa, mostrando el resultado de todas sus operaciones. La siguiente escuela es la escuela personalista. Sus pensamientos giran en torno a dos puntos básicos. El primero, los fundamentos conceptuales de la disciplina contable. El segundo, el carácter económico de la contabilidad. Y por último, la escuela contralista. La contabilidad y el control económico son, por lo tanto, términos equivalentes. Los invito a que sigan leyendo la guía y nos veremos en la próxima sesión. Gracias. ¡Gracias!